Ay mi cielo, espero que estés notando los pequeños cambios que he hecho a mí. El primero es que cambié la luz y el segundo es que me maquillé la ceja distinta, entonces si me ves diferente no me hice nada en la cara, solo me maquillé la ceja diferente. Como últimamente he venido con esta racha de videos, hablándoles de mi experiencia, cómo hice para tener un antes y un después de mi vida, y en todo este camino del proceso a ser una mejor persona, ser una mejor versión de ti, estar más conectada con tu yo consciente, momento presente, o sea, regia. Pero al mismo tiempo te vas a encontrar con muchas personas que van a querer apagarte. O sea, literal, tú eras aquí una velita y van a querer hacer... ¡Muérete! Pero no reina, no, en este canal no vamos a dejar jamás derrotadas, jamás. Lo más difícil de lidiar con este tipo de personas es que quieren hacer ver tus logros muy pequeños y tus fracasos muy grandes. Entonces, reina, hoy en tu podcast, no podcast favorito, vamos a hablar de cómo hice o mis consejos que te puedo dar para lidiar con personas difíciles, hashtag tóxicas, en tu vida. ¡Hola, salchis! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien en la noche de hoy. Yo me encuentro excelente. Ya con esa pequeña introducción creo que nos queda súper claro de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a estar conversando sobre personas tóxicas. Es un tema que me han perdido mucho en mi Instagram, por aquí abajo se los voy a dejar. Por si quieren seguirme por allá, cielas, hay buen chisme normalmente por las stories, estamos más conectadas. Sin más cháchara, comencemos con el chismecito construido. Yo creo que lo primero antes de empezar a empaparnos en el tema y conversar de lo tóxico y cómo pilotear a la gente tóxica es cómo yo identifico si una persona es difícil o tóxica. Primero voy a aclarar que aquí nadie es perfecto. Que el día de mañana tú te peleas con X, Y personas no significa que es alguien tóxico. Una persona tóxica es cuando tú ya llevas tiempo conociéndola, tiempo en tu círculo cercano y no cambia y se te hace difícil relacionarte con ella. Tu círculo cercano, como compañeros, trabajo, hasta tu familia. Entonces eso de identificar a una persona tóxica también tiene que ver mucho cuánto tiempo llevas relacionándote con ella. Pero hay gente que pasan los años, pasa el tiempo y no cambia. Así que te voy a decir mis tres recflags que yo considero que son personas que no me aguanto. Necesito ser experta en el tema para saber que estas personas no me van a aportar nada y a la hora de que me vayan a hacer algún tipo de crítica me va a entrar por un oído y me va a salir por el otro porque no tienen nada que aportar. El primer grupo de personas tóxicas que yo no me aguanto, las personas con rol de víctima. La eterna víctima. Para explicarlo de alguna manera, porque hay veces que hay situaciones en que son difíciles si personas pasan por situaciones y se convierten en víctimas, situaciones verdaderamente duras, pero logran salir adelante. No me refiero a este grupo de personas. Me refiero a otro grupo de personas que de hecho es algo que aprendí hace poco que se llama el complejo de martir. Me refiero a una persona que adopta una actitud de víctima con el deseo de ser un martir por su propio bien. La búsqueda del sufrimiento o la persecución porque se alimenta de una necesidad psicológica. Básicamente son personas que se sienten súper cómodas en el papel de víctima. Sea por cual sea la razón que se quieran aferrar. Por amor, por el sacrificio, por el deber ser, porque es que la vida que a mí me tocó es muy difícil, es muy dura. Son personas que son eternamente víctimas. Que su papel de víctima, tú hablas con ellos cinco años después y sigue estando ahí. Lo que a mí me parece problemático y difícil de las personas que tienen este complejo se sienten superiores por tener este tipo de cargas o tipo de problemas. Entonces se refugian más en el papel de víctima. Y lo que respalda más este papel es sentir que ellos son los buenos y el resto son los malos. Entonces si llega a suceder una situación en que hay un malentendido y en vez de conversarlo automáticamente se hacen el papel de víctima. Y es que todos los demás son malos menos yo. Yo soy perfecta, yo soy el héroe, yo soy lo mejor de lo mejor y la gente es la que me lastima a mí y es algo con lo que yo tendré que vivir toda mi vida. Mi cielo, son expertos manipuladores. Esa es la gente que te voltea la situación a lo que mejor le convengan a ellos. A cómo mostrar la situación para que ellos se vean más heridos y hacen que su sufrimiento se vea más grande para que las personas sientan lástima por ellas. Expertos utilizando el chantaje emocional, haciéndote querer a ti sentirte mal porque ellos lo que hacen siempre está bien y tú lo que haces siempre está mal. Algo muy curioso y súper a destacar es que las personas con este complejo de martir, complejo de víctima eterna, es que siempre van a tener problemas y nunca van a crear alguna estrategia, alguna solución para solucionar estos problemas. Es más, si los problemas se llegan a solucionar, no van a tardar en encontrar nuevos problemas para quejarse, para complejarse, para lamentarse. En mi segundo puesto de mi top 3 de personas insoportables, tóxicas que detesto, están las personas pesimistas, exageradamente pesimistas. ¡Ojo! ¡Ojo! Mira, yo hago mis chistes crueles, yo a veces trato de ser un poquito realista, yo a veces tengo mi humor negro, mami, pero las personas realmente pesimistas, mira, inmamables, inmamables para mí, Ciela, te lo juro. Una persona pesimista es alguien que le ve todo lo malo. Le ve lo malo al pasado, le ve lo malo al presente y le ve lo malo o le va a ver lo malo al futuro. Lo que tú hagas, lo que haga el mundo, todo es malo, todo es malo. Es la persona que cree que en serio que el mundo está contra de él y que él vive en el escenario peor posible de todos. Ciela, chupa energía, chupa energía, es lo que eres tú. ¿Cómo identificar a una persona pesimista? Total. Personas exageradamente realistas. No está mal tú querer ser con los pies en la tierra, tener como objetivos claros, saber, bueno, no, en un año no voy a llegar, o sea, tener un millón de dólares, pero tal vez sí en 5 o 3 años, a lo mejor sí. O sea, como que personas que son extremadamente realistas, que te dicen que nunca vas a lograr nada, que eso es imposible, que eso no se puede hacer, que mires dónde estás. O sea, mami, ojo, 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 porque esas personas son normalmente llenos de frustración y utilizan toda esa frustración y se reflejan en otros. Eso es lo que yo siento con las personas pesimistas, que son personas frustradas con sus acciones, con sus vidas, con lo poco o mucho que han logrado hacer, y ven a otras personas un poco más optimistas, un poco, no, bueno, mañana será otro día, pa'lante. Y quieren como quitarle esa llamita a las personas, o sea, apagarla. De nuevo, bajas expectativas para su estilo de vida, para su pareja, para cómo van a actuar los otros. Es que en la ley de atracción yo siento que si tú te enfocas tu energía en lo que tú quieres hacer, y en lo bueno y en lo positivo, aquí suena un poquito coaching, pero de experiencia personal, si le das más energía a los lados buenos, se te va a hacer más llevadera en la vida, y se te va a hacer más llevadera al momento presente. En cambio, si estás muy aferrado como a las cosas malas, y a lo que no esperas, y a lo peor posible, que no está mal, imagina, mami, yo soy una persona ansiosa, entonces imagínate, yo me imagino los escenarios peores posibles. Después de que dejes acostumbre a un lado de esperar lo peor, va cambiando también la perspectiva. Claramente este último punto que no se me puede pasar, ¿qué es una persona pesimista si no es pasivo-agresivo? Ese tipo de personas que te quieren decir las cosas, que eres una caca, pero te lo dicen de una manera elegante, o de una manera pasivo-agresiva. Mami, las personas que sean pasivo-agresivas contigo, o que tú sabes que las cosas que te dicen de buena manera, tienen una doble intención, que esconden un pesimismo, una frustración detrás de ello. Córtalo, córtalo. El tercer lugar de mi top 3 de personas que no me aguanto están las personas envidiosas. ¿Qué es una persona envidiosa? Sí, mucho escuchando esa palabra, porque sobre todo en las mujeres es algo, ay no, es que fulanita le tiene envidia a esta por el pelo, ay no, pero es que fulanita le tiene envidia a esta por aquello. En mi tiempo y como yo crecí, gracias a Dios va cambiando las generaciones, pero yo crecí, mira, soy del 99, y se creció como con esta competencia estúpida entre las mujeres desde muy chiquitas. Básicamente las personas envidiosas son personas en tu vida que nos van a sentir alegres con tus logros. Les va a dar rabia, no les va a gustar. Se van a poner modos serios y te va bien. Van a restar la importancia de ese logro porque ellos quisieran ser tú, pero no pueden. Que desean lo que no tienen porque no han trabajado por eso. Y si tú lo tienes, es motivo suficiente para que te odien, para que te detesten, para que te hagan menos, para que les caigas mal sin ninguna razón aparente, así tú no hayas hecho nada, si alguien te tiene envidia, le vas a caer mal. Así tú ni le hayas cruzado una palabra, así no haya un problema. Si alguien te tiene envidia, mami, te va a odiar. Te va a odiar porque está viendo sus frustraciones en ti. Está viendo todo lo que ella quiere, pero que no ha trabajado, que no ha hecho nada por ello, y ve a una persona que lo está logrando, le va a dar rabia. ¿Qué pasa si yo convivo con estas personas? ¿Qué pasa si en mi familia, si en mi mamá, si en mi papá, si en algún hermano, o si en mi roomie, si una de mis mejores amigas del colegio, o una persona cercana a la universidad, una compañera, incluso una persona del trabajo, estoy viendo que es una persona tóxica. Lo primero que yo he aprendido, tanto de experiencia personal, a conversando con amigas, que también hemos tenido problemas con personas cercanas, que vivimos en el día a día, o trabajamos, lo que sea, es que tus decisiones son tus decisiones. Si no la quieren respetar, que no lo hagan, pero tú no vas a cambiar tu decisión solo porque tu familia lo está desaprobando. Si tú genuinamente quieres hacer eso, lo vas a hacer. Duélale a quien le duela, guste a quien no le guste. Y eso no significa que seas una persona terca, arrogante, que no recibe consejos de la familia. No. Muchas veces personas con buenas intenciones te van a querer aconsejar, pero en este caso me estoy enfocando netamente en personas tóxicas, que sean o parte de tu familia o de tu círculo cercano. Que quieran desaprobar una decisión que tú quieras tomar y tú sabes que esas personas no tienen las acciones y más sinceras contigo, no vas a tomar en cuenta sus opiniones. O sea, te las vas a meter por donde no hay luz reina. Cuando hay discusiones fuertes con familiares que tienen comportamiento muy explosivo, lo mejor es el frío. Ya has tenido discusiones con esas personas antes y has querido hablar o incluso te has alterado. Te vas a dar cuenta que no vale la pena sumergirte otra vez y desgastarte mostrándoles tu punto de vista a estas personas porque no te van a escuchar. Así tú hables, así tú expongas tu punto de vista, no lo van a escuchar. Entonces, cuando lleguen a este tipo de situaciones que sean incómodas, lo mejor es ser frío, sin comentarios, si tienes algo que opinar, hazlo de la manera más tranquila y relajada posible, mente fría, pero si al contrario te llegan como emociones de injusticia, rabia, dolor, es mejor guardarse muchas cosas cuando se está hablando con este tipo de personas tóxicas porque no te van a escuchar. Al contrario, están haciendo todo eso para provocarte, para que tú también explotes y te pongas a su nivel. Entonces, ahí es cuando empieza el juego. Tú no te vas a comportar a su nivel. O sea, tú ya sabes cómo es el patrón de comportamiento de estas personas tóxicas que quieren ponerle un mal mood o quieren hacerte sentir mal. Y tú ya sabes cómo son las personas, de nada sirve que tú también te pongas en el mismo nivel y pelearles y pelearles y pelearles. A veces es suficiente con que te pares de la mesa y te vayas. Sin embargo, a este otro punto que quiero tocar y es que tampoco es bueno reprimir las emociones. Cuando tú quieras hablar de cierto tema y quieras desahogarte de cierta situación familiar, busca una persona de confianza con la que puedas expresarte y sentir tu punto de vista válido. Puede ser otra persona de la familia o una amiga cercana. Cuando hay en estas discusiones grandes en ambientes tóxicos, se hace de todo menos escuchar lo que tiene que decir el otro. No es más bien los egos peleando por quién tiene la razón. Y va a ser muy desgastante tratar de decirle a alguien que no tiene la razón y más este tipo de personas tóxicas. Son personas muy difíciles. Pero tú exponer el tema tal vez en otro día o en otra situación de cómo te sentiste o si verdaderamente sientes que no vale la pena volver a mencionar el tema porque son el tipo de personas que exponen tu montón de ambiente tóxico y a los dos días o al día siguiente van a actuar como si nada. Lo más recomendable mami es buscar una persona mejor profesional si puedes ir a hablar con un profesional con un psicólogo de lo que está pasando en tu ambiente tóxico o una persona de confianza con la que puedas decir marica pasó esto pasó esto pasó esto no sé cómo sentirme no sé si hablar no sé si no hablar tratar de no reprimir esas emociones y guardarte todo porque la larga si no la aceptas y no lo digieres y lo dejas ir va a ser algo que te va a atormentar por mucho tiempo incluso años no intentes cambiarlos no intentes cambiar a la gente el ser humano rara vez cambia muy rara vez y cuando el ser humano decide cambiar no es por otro que le dijo es porque él mismo decidió cambiar así que no te desgastes tu energía querer cambiando a tu mejor amiga querer cambiar a tu mamá querer cambiar a tu hermano de nada sirve querer cambiar a una persona tóxica porque él está en ese comportamiento en ese patrón de comportamiento por años y hasta que él mismo no se dé cuenta o él desee cambiar o ser diferente no lo va a hacer más bien concéntrate en tú cómo puedes ser mejor porque es muy fácil verle los defectos al otro y que puede mejorar el otro pero lo difícil es ver el reflejo de uno mismo y ver que puedo cambiar en general que quiero decir si estás lidiando en un ambiente tóxico ya sea en tu hogar ya sea en el ámbito laboral ya sea en la universidad siempre es bien tomarte tu espacio si tú no quieres estar con nadie no estás con nadie ¿qué pasa si la persona tóxica soy yo? es más común de lo que creemos y más porque si creces en un ambiente tóxico o estás en un ambiente tóxico todo el tiempo tarde que temprano va a haber un cambio en ti si no eres consciente de eso te va a pegar un poco a esa toxicidad y vas a empezar a manejar y vas a empezar a ser una persona diferente porque te estás rodeando con personas que son así que si tú sientes que tienes mucho que trabajar internamente y que también tienes tus ataques e impulsos tóxicos reina es ve a terapia es chiste pero si quieres no es chiste no, en serio ve a terapia cuando tú vas a terapia la gente dice no marica yo fui a terapia y fui a hablar de mis problemas claro o sea uno va y uno habla de sus problemas pero en este proceso tan bello que es ir a terapia es que tú te das cuenta y eres un poquito más consciente de tus acciones incluso puedes tener un diario de seguimiento y a la hora de tener no sé un tipo de ataques explosiones de emoción de lo que sea identificar la emoción e identificar la persona que te causa la emoción y ver poco a poco cómo se provoca el patrón de comportamiento todo o sea mejor dicho estudiar cómo actúas con X o Y persona te va a ayudar un montón a entender qué es lo que está pasando y a cómo lidiar con ese problema porque es más absorbente de lo que se cree siguiente punto reconocerlo ser humilde tener la humildad de decir sabes qué yo también he sido una tóxica asquerosa yo también he tenido unos comportamientos que no me siento orgullosa de lo que soy el hecho que tú reconozcas que no has actuado de la mejor manera ya te hace muchísimo mejor de lo que fuiste en el pasado cuando ni siquiera eras consciente de tercer punto y este consejo nunca me va a cansar de decírselo es cultiva tu mente yo sé que este teléfono que tenemos aquí nos encanta a todas nos encanta el celular nos encanta el tiki toki nos encanta el youtube nos encanta el instagram yo soy partidaria porque yo veo allá mis videos del kpop y mis chistecitos y mis recetas es bueno también enviarle otro tipo de información a tu mente leer el hábito de la lectura lo que tú quieras leer novelas románticas novelas hot novelas de miedo libros de superación personal biografías lo que tú quieras leer o mangas lo que sea mami lee lee desconecta eso va a ayudar que tú veas otra perspectiva desarrolles como tu inspiración tu creatividad te conectes con otro mundo dejar ese aparatico por un lado cuidas y distribuyes qué información le mandas a tu mente tan poco a poco vas a ir construyendo un conocimiento y te va a dar las herramientas para ser mejor la verdad que estar en un ambiente tóxico o ser una persona tóxica no es algo fácil es más difícil y es algo que la gente no habla mucho pero influye mucho cómo es tu entorno donde tú estás la mayor parte del tiempo va a definir tus ganas de hacer tus proyectos personales tus ganas de ser una mejor persona tus ganas de todo muchas veces por eso aunque tú tengas un ambiente conflictivo en familia trabajo amistad universidad pero tú tienes unos proyectos y todo tienes que buscar la manera de pilotearlo mami voy a hacerte poética incluso escúchame escúchame la poesía y la fábula que te voy a echar la flor de loto es la única flor que crece en un pantano no importa el ambiente donde se encuentre la flor de loto o sea me refiero que no importa si el ambiente sea horrible un pantano puro tierrero la flor de loto nace pero es porque la flor de loto mi reina yo lo entiendo así descubrió su potencial no le importó el tierrero y el barro que había alrededor e intentó salir adelante de todas formas mami sé como la flor de loto sé que suena extra suele que da risa pero si nos ponemos de profunda si nos ponemos de hippies marihuanas me vas a entender el punto bueno reinas hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado espero que les haya funcionado estos comentarios por no olvides darle like y suscribirte así yo sé que te gusta este tipo de contenido así yo me inspiro para traerte un contenido similar a este déjale en los comentarios tu opinión o cómo has lidiado tú con las personas tóxicas yo estaría súper feliz si me dejas abajo alguna recomendación de algún tema que te gustaría que yo hablara en el canal yo matada mami por echarte los chismes que sean sin más chachara les mando un beso y un abrazo cuídense mucho hasta el próximo video chao reinas chismes 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 chismes